Un juego con el tiempo futuro es la propuesta del fotógrafo Hugo Yacer Ramírez. Las obras dialogan con el espectador desde la impronta astraccionista. El dominio de la técnica le permite acercarse a un universo conceptual poco explorado en la fotografía digital. Evos, término del latín que evoca las cosas eternas, es una muestra dinámica desde la supresión de las líneas hasta la fuerza del claro oscuro o la vitalidad del color. En las piezas es posible advertir que el joven arquitecto espirituano logró escapar de la simetría del lente. Hugo Yacer Ramírez es fundador del Club Fotográfico Espirituano. Entre otros reconocimientos ha merecido el del Salón de la Ciudad, el del Pixelar de Arte Digital y premios en el Oscar Fernández Morera, el evento de la plástica más importante que se realiza en Santi Espíritus. Jenny Fleites, Noticiario en Marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!